muy buenas a todos gente me alegro de teneros de nuevo en mi canal y esta vez vamos a analizar una partida que a mí sinceramente me ha dejado roto me ha dejado a cuadros con el cuerpo del revés y es una partida en la que juegan punkstar que si no lo conocéis es un jugador bastante conocido de steam que además es bastante bueno es un nivel 2k en adelante y es muy bueno vale sobre todo con los griegos es un jugador bastante 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 notable dentro del mundo de la aún sobre todo de steam contra hapsupe que ese yo creo que ya lo conocemos absolutamente todos vale que es un jugador que es bastante reconocido a nivel mundial un jugador pro player además y su main suelen ser los nórdicos vale suele jugar mucho con loki con thor con odin vale y tiene además un nivel bastante alto de estos dioses entonces vamos a analizar esta partida en la que punkstar se enfrenta a hapsupe hapsupe en este caso va a manejar a thor y se van a enfrentar en este mapa y vamos a ver una vamos a ver una estrategia que hace hapsupe que no la había visto jamás con thor es una estrategia la verdad que bastante bastante original y no es la clásica estrategia que hacen todos los thor que sería coger tres tcs o cuatro tcs irse a damítica y hacer ragnaros no es una estrategia que a mí la verdad que me ha gustado bastante muy similar al rush de loki pero aprovechando las mejoras de thor y ahora lo vamos a ver tranquilamente bien pues como podemos ver por aquí un estar tiene un segundo centro urbano aquí adelantado vale que lo puede coger perfectamente nada más avanzar edad clásica y luego también tiene bastantes zonas de caza como podemos ver tiene aquí una mina y luego por aquí tiene otra mina de oro es decir que en oro si más o menos juega bien sus cartas y más o menos va haciendo una buena cantidad de army que con la que pueda protegerse en teoría no debería de faltarle ni el oro ni la comida pero bueno veremos ahora bien pues por aquí vemos que hapsupe sigue cazando acaba de encontrar algunos animales de rebaño que lo está llevando al centro urbano aquí tiene otra mina de oro y es verdad que por lo menos por la exploración parece ser que no tiene tantos recursos cercanos como sí que los tiene pungstar en este caso jugando con poseidón vale también quise coger esta estrategia porque ya sabéis lo difícil que es siendo nórdico ganarle a un griego vale es absolutamente complicado vale es muy 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 difícil entonces a mí siempre me gusta cuando cojo vídeos canalizar siempre analizar partidas difíciles es decir como un loki puede ganarle a un zeus como en este caso un thor puede ganarle a un poseidón como pues por ejemplo un gea puede ganarle a un hades vale todo este tipo de historias entonces yo creo que así es como las partidas se pueden hacer más interesantes y donde podemos aprender más la verdad y bueno también aprovecho para deciros que si no estáis suscritos al canal por favor suscribiros al canal porque voy a subir contenido bastante novedoso y diferente al que estoy subiendo ahora vale de bastante mayor calidad ya para la semana que viene así que si no queréis perderlo por favor yo os recomendaría que suscribirais al canal porque además a mí también me hacéis un favor que no lo podéis ni imaginar vale y os lo agradezco muchísimo y por supuesto no os decepcionaré con el contenido bueno pues por aquí sigue haciendo aldeanos va llevando a enanos a la mina de oro ya sabéis que muchas veces con thor de hecho esto es una cosa que suele hacer mucho hub super es que pone una mina de oro al lado del centro urbano ya digamos en edad arcaica vale sabéis que la mina de oro se puede usar o bien en edad arcaica para tener ese plus de oro o bien guardarla y usarla luego más adelante a lo mejor por ser en edad mítica en edad heroica por si el adversario nos hace un gol control vale normalmente esto se suele hacer cuando el adversario es un dios muy atacante cuando por ejemplo es un loki o es un cronos o es un urano entonces ahí quizás pueda convenir un poquito más guardar esa mina de oro y utilizarla un poco más adelante que nos pueda hacer más falta vale pero ahora mismo enfrentándose a un poseidón la puedes utilizar al principio para conseguir ese plus de oro y no hay ningún problema bien aquí vemos que está que está haciendo pues casa muralla al lado de sus torres está parece ser que está jugando relativamente defensivo veremos a ver ahora qué hace y por otro lado hap supe a construir al templo ya está sacando a él sir del templo como podemos ver la cola automática de él si está avanzando con force es decir al estar avanzando con force es y seguramente vaya a emplear alguna estrategia atacante que ahora veremos vale y utilizará seguramente el salón de tanes vale porque ya sabemos que force es tiene el salón de tanes entonces aquí está construyendo el otro templo evidentemente va a ir atacante eso está clarísimo y quedaros hasta el final del vídeo porque no os vais a creer la estrategia que hace o sea se puede ir atacante con thor pero la estrategia que hace aquí hub super es absolutamente maravillosa yo me quedé vamos para aprenderla y realizarla en modo online totalmente bien aquí construye más casa importantísimo con los cuando hacemos un ruso vamos a ver en modo atacante con los nórdicos muy importante no quedarnos nunca sin casa vale para no dejar de producir en este caso eres sir vale bien va llevando a los sersis a la base ya sabes lo importante que es para los nórdicos estar constantemente atacando para conseguir favor vale esto ya lo sabéis todos pero yo os lo recuerdo vamos a ver qué hace por aquí pongo está bien tiene aquí pues al al centauro y el héroe y ahora se está sacando el segundo héroe y ahora seguramente se irá adelante a explorar un poco a ver qué es lo que está haciendo por aquí hapsuke vale está aquí explorando con el caballo está viendo la base a ver qué es lo que tiene en la base y aquí ya tienen los sersis que los está moviendo para acá y está por aquí explorando vale parece ser que ya ha visto esas unidades y ahora las va a perseguir vale aquí la está viendo y se las quiere quitar de en medio lo antes posible aquí aparece otro es ir contra ese centauro no tienen todavía mejoras esos sersis pero ya mismo las tendrá ya lo veréis y aquí aparece otro es y aquí aparecen dos más y ya ya podemos ver aquí un ejército relativamente considerable por parte de hapsuke vale por aquí pueden estar va a ir boom por eso no ha sacado ejército ha sacado nada más que a los héroes porque quiere boomear primero los centros urbanos para tener una buena economía y poder derrotar a este thor ya veremos si consigue hacerlo y aquí también están molestando la madera y ese aldea no parece ser que va a morir vale ha conseguido escaparse bien y aquí pues no le va a dejar hacer el centro urbano bueno ha tirado paz así que bueno ese centro urbano por lo pronto sí que lo va a construir pero claro ya ha gastado el poder de paz que ya sabéis que es un poder que no hay que usar a la ligera así que veremos a ver por dónde le salen los tiros por haber gastado ese poder y por aquí este es ir pues va a explorar un poquito la base y se va a ir de aquí porque bueno aprovechando que hay paz pues puedo explorar tranquilamente sin que las flechas te hagan daño eso es una cosa que os recomiendo que hagáis si alguna vez pues un griego un zeus o un poseidón o os tira paz no el poder de paz y también pues va a recargar por aquí de vida a sus unidades bien ya construyó el centro urbano ponga estar una cosa que también hace mucho hub super es que crea una gran masa de ejército y la pone al lado de los aldeanos que están recolectando como hemos visto antes lo ha puesto al lado de esa morsa para que si atacasen por algún lado pues esas morsas o sea esos aldeanos si puedan seguir recolectando comida sin ningún problema y además aquí pues como podemos ver también ha estado haciendo el salón de tanes para otorgarle más velocidad y más poder vale más fuerza a esto ser si así que nada sigue atacando por supuesto y sigue recolectando favor ese ese héroe parece ser que va a morir sí señor murió ahí se lo ha cargado perfecto y uy y aquí los va a ir retrasando vale molestando a esos aldeanos para que no recolecten la caza que supe ya asume que le pertenece a él esas morsas son suyas ya nadie más puede tocarla nada más que él y aquí retrasa un poquito el ejército para mí crear y que no lo maten aquí sigue recargando unidades aquí para hacer esta estrategia ya os advierto que es bastante complicada vale no es una estrategia sencilla es mucho más difícil que el rush de loki porque torno tiene la habilidad que tiene lo que para crear unidades míticas gratuitas vale entonces al no tener ese plus es muy importante en mi crear muy bien a los héroes para no perder ningún héroes y porque el único ejército que tienes eso es eso ser si no tienes nada más no tienes unidades míticas gratuitas como en el caso de loki así que es muy importante hacer y lo que es lo que pasa que la ventaja que tiene thor en este caso es que como thor tiene la armería de thor con esa armería puede volver a sus héroes muy fuerte antes incluso de llegar a la edad heroica es decir en la edad clásica en esta partida no se ve tanto pero hay otra partida muy parecida a esta en la que juega con contra zeus que si tal un día la subiré en la que empieza a hacer un montón de mejoras a los héroes y mejoras de armadura antes de llegar a la edad a la edad heroica entonces esos héroes y ya en edad clásica son fortísimos pero fortísimos vamos son como unos héroes y desde la mítica prácticamente porque porque thor tiene la la armería que le permite hacer todas las mejoras de la armería antes de avanzar de edad entonces una ventaja muy grande que tiene thor que no la tienen otros dioses nórdicos y entonces pues como os comento sí que es verdad que no tiene las unidades míticas que tiene loki pero tiene esa ventaja de la armería que en este caso no lo está empleando pero en algunas partidas sí que lo ha hecho en la que pues se puede enfrentar perfectamente a las unidades de edad clásica de por ejemplo un zeus ya sabéis que el zeus es muy superior a los nórdicos en edad clásica vale un zeus que te pueda sacar toxotes o te pueda sacar aplitas va a tumbar todo tu edificio todo tu ejército sin embargo thor sí que puede defenderse muy bien de ese de ese zeus que vaya con rus de atenea porque como se os comentaba antes thor puede hacer puede hacer las mejoras de armería y esas mejoras de armería bueno pues aplicadas a las esos hercis al final los convierten en unidades muy fuertes que le pueden hacer frente perfectamente a los plitas y a los arqueros por no hablar de que los hercis son relativamente resistentes a las flechas de los toxotes entonces si os enfrentáis a un a un zeus que va a hacer rus de atenea y sois thor no tenéis nada que temer vais haciendo vuestras mejoras de la armería y podéis ganarle perfectamente pero perfectamente superar el army sin ningún problema ahora bien si os si sois un odin o sois un loki yo os recomiendo que vayáis raid de hercis pero no no vayáis rus porque os van a ganar vale los los griegos son muchísimo más fuertes que los que los nórdicos por lo general vale bien no sabemos dónde han ido esos hercis estarán por alguna parte del mapa molestando realmente los va a devolver a donde está la fuente y ahora va a hacer un ataque muy fuerte en edad heroica para tumbarle ese centro urbano a ese segundo centro urbano y despojarle de la economía a punto de estar así que bueno aquí sigue explorando con el catascopos sigue haciendo más unidades pero claro aquí vemos una masa de hercis enorme claro punto de estar cree que al tener dos centros urbanos y tener más economía puede hacerle frente con unidades de edad clásica lo cual lo entiendo porque la unidad de edad clásica de los griegos son bastante fuertes pero claro estamos hablando que japsupe japsupe y contra japsupe no se juega así que bueno estos oplitas van a morir seguramente y aquí está explorando con el urbsar vale perfecto los retrasa por aquí y esto ya ya falta poco para que sea allí y amigos bien vale ya tiene un ejército bastante bastante fuerte saca aquí también caballos y ya va aquí con todo con esos jabalíes que ya sabéis los rotos que están que cuesta la misma vida matarás a uno aunque bueno sí que es verdad que esta partida con parche de bowling por lo tanto está un poquito más equilibrada y aquí ya tira armas incendiarias y como podéis ver ese ejército ya va a caer de una manera flagrante no vale vale aquí el ejército no tiene nada que hacer el ejercito está cayendo al cien por cien sigue sacando unidades pero no tiene nada que hacer y además la economía que tiene ahora mismo punksetar bastante lamentable y gg y ganó la partida japsupe como no podía ser de otra manera y con recursos de sobra porque aunque veis que tiene pocos recursos en el panel de abajo realmente la partida estaba bastante controlada por parte de japsupe tenía todos los recursos controlados también fijaos el micro vale que esto es muy importante y luego también por mirar el timing no dos asentamientos capturados y fijaos que la verdad que ya al final de la partida iba de una forma muy superior así que nada chicos si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal como os he comentado antes un saludo y nos vemos